El Secretario General del CETEP y Coordinador Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores de la Educación, el profesor Eucario Pompeño Lucero Cariño, festejó su cumpleaños en un salón del municipio de Tecamachalco, hasta donde acudieron familiares, amigos del gremio de estados de Tlaxcala, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, Yucatán y regiones del interior del estado de Puebla. Durante su mensaje, Eucario Pompeño mencionó. Independientes de trabajadores de la educación, estos compañeros, no Eucario es el hombre popular, es el CETEP. Por haber nacido en Puebla, la que naciste, déjanos un fuerte aplauso en compañía de mis compañeros secretarios y generales que hoy comparten con nosotros este momento tan grande. Quiero darle un eterno agradecimiento a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis muelas, a mi yerno, porque son ellos quienes, a través de esa paciencia que han tenido, para que yo pueda salir adelante y trabajar con ustedes. No para ustedes, con ustedes, porque siempre lo hemos vivido de esa manera. Hoy, compañeras y compañeros, no se me puede olvidar que la vida política inició en la región de Tecamachalco. Por eso, ¡viva Tecamachalco dentro del CETEP! Que todos y todos ustedes tengan una excelente tarde y gracias por haber asistido a este lindo festejo. Gracias, compañeros. Cabe mencionar que dentro de este festejo, se contó con la presencia de su hijo, Eucario Lucero Cariño, líder del Distrito de los Jóvenes por México. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!